Ttb Si ahora mismo estamos... En todo caso, ajustar, o sea A ver, lanzar llamas Stacking go Madre mía, que vuelta se está dando la Caidani esta Si Es que estoy escuchando los pasitos todo el rato alrededor de mi Y el otro Bueno, está así Está buscando el rastro a mi Ya Lo tengo encima, eh No Me está intentando seguir los rastros Sigo dando vueltas por aquí Si Vale, yo lo estoy curando Creo que me ha dejado ya Si Si tío, me joder, porque es que la musiquita te escucha muy cerca Pero aunque no... Eh... Ha ido a mi masters Ya, ya acaba de ir No Tienes que cargar Tienes que cargar Necesito que me ven... Voy a decir a Gran Ru... Necesito levantar a esa tía Y curarla Necesito que me cubra alguien Está por ahí Está por lobby Te sigo, eh Yo estoy aquí Estoy cogiendo distancia El Girim me ha tanqueado, no sé por qué Le debería haber tanqueado yo Voy a levantar, pues Está allí, con él Está allí Él está camping Hombre, hace bien en campear porque sabe que tengo un cetro Está allí Está allí Está allí Está allí Está allí Yo lo levanto Ok Voy a caer Oh Oh Es un poder ¿Qué? ¿Qué tenéis encima? Vale Bajo distancia, eh La distancia aquí se ha huyado No ha huyado No ha huyado Stop, stop Cáncel, cácel Cáncel ¡Cáncelalo! Cáncel, cácel Cáncel Nah, este se va a quedar sin carga Está aquí Está en el balcón Vale, estoy aquí Me ha huyado ¿Dónde? ¿Abajo? Estoy lejos, estoy lejos, sí Me va a llegar a pegar Voy para aquí Sigue, sigue, sigue Sigo Nada Ha cancelado No tiene aullido ahora, eh Podemos que o sea No lo va a tener en breve Me puedo hacer yo de baiteo y vosotros quedáis Bueno, estamos aquí en donde peró el balcón Tienes que baitearle arriba Está aquí Ha huyado, ha huyado No, no digo Acércate, acércate, acércate o me pega No seo No, jod Te avisa Pero, ya, te avisa de que no estaba en las escaleras, escalera No, no, vamos a que no salga Cuidado No quedes así corriendo, pero tiene aullido Ahí está cerrado Ahi está buena Buena Tiene aullido No No, a este lo vamos a curar Y hámonos Vámonos a librería Sí, vamos Pero ha sido por las justas, eh, se quedaba el ajuste de la fallama. Ya, ya, por... Menos le empujaba para que te fuera por ti, la ha cagado ahí. ¡Corran! ¡Granroom! Claro, la tío no va a ser un rutinio. Un ojo que hace. ¿Está conmigo? ¡Tonto! ¡Collar, collar! Vale, no tiene aullido. Bueno, bueno esos ojos. Oh, ¿está por aquí? ¿Está en las escaleras? A ver, yo puedo tomarme una lata y... Está poneando. No sé si me va a dar tiempo a llegar al solar. Está... Está el otro. Oh, sí. Sí, 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 pues lo ha tocado. Oh, igual se la puede... No, 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 se queda sin carga. No, pero me defiende a mí. El cuervo. Ah, vale. Míralo. ¡Te pillé! Bueno. No hay nada. Es verdad, madre mía. Los compañeros se han sacado en esa jugada. Aquí, ha spawneado. Estoy en lobby cerca. No, 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 no me siguen, no me siguen. Ahí, sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el otro que... me ha dado la otra a ese libro. Voy a intentar revivirla. Está el cuerpo en la cocina, eh. Hostia. ¿Te lo tienes cerca? ¿Dónde estás? En amarillo, coño. No olvides. Estoy aguantando. Estamos curando, es aquí abajo. Master, ¿estás listo? ¿Puedo saltar? Ok, voy a saltar, no te preocupes. Está cazando por aquí. Eh, run, run man, él viene. Cacho, necesito un arma, eso sí, eh. Bueno, estoy ganando todo el tiempo posible, eso sí. Ya no, ya no, eh. Cuidado. He left, careful. He left. Cacho, ¿es cerca? He's on ground room. Está aquí. Alguien se lleva la OT, entonces el MV termina de curar. Igual se la lleva desde sola. No, pobre Nevesi tío. Se acabó el arma Y le levanto Vale, yo estoy curando aquí A ver, solo Un arma, una ermita Hermita, pa Mierda, está aquí Vale, vamos Está aquí Lo zoneo Me está cerca ya Estoy llegando, estoy llegando Vale, vale Hostia, me ha huyado Me ha dado, me ha dado Pero el otro no Sígueme, sígueme Come, come, come Killani No, no, que me ha salvado Me ha salvado Nada, el otro lo ha campeado ¿Está conmigo? ¿No? ¿Con quién está? ¿Aquí? Vale, vale ¡Uff! ¡Jua! ¡Verdica herida! Ya, tío Jodido, a ver si caída ¡Fuck! No, me parece que no te hagan más de la puerta. ¿En mí? Ok, voy a Rony, voy a Master, voy a Master. Puedes matar a mí, no te preocupes. No, ok, oh fuck, what? Oh no. Es que, tío, el tío también se ha podido poner a una distancia. Vale, está abajo. Se ha cagado la casa. Así que mejor me quedo en mitad del patio. Estaba yendo hacia Grand Room. Yo voy a morir. Yo voy a morir. Está en el patio conmigo, levantando. Vale. Going, let's go. Te quedan para matar, si no me ha gustado yo. Sí, 16. Voy haciendo esto. Hago ojo o espada. Viene, creo. Tiene Arcade Hero al 2, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, espadita mejor. Sí, bueno, la espada, la verdad, me puede zonear a todo el cuerpo. A ver que sí. Le baiteo yo. Ese muere. Se muere. No puedo, no puedo salvarle. ¿Viene? Mierda. Vale, estoy lejos. Hostia, mi lado. A mí también. Pues... A correr. Vamos a... a la... a la... a la grieta, grieta, que no tiene. Tiene para defenderse. Ah, va. Lo estoy cogiendo, eh. No me troleí. Estoy cerca. Fuck. Está yendo, eh. Vale. Ya está. Qué buena. Buah. Esa ha comido ese swing, madre mía. Patatas. Bueno, ya por lo menos podemos darnos tiempo. Ahora hacemos la distancia otra vez. Vale. Vale. Pues fijaos. El problema es que me lo tengo que... Vale. Esa ha comido ese swing, madre mía. Espete. No, 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 no. Aquí. Ahí te voy yo, pues. ¿Vete tú lejos? No. Vale, vale. Me voy lejos. Sí, sí, sí. Voy a distancia yo. De todas formas, tenemos aquí el solar, ¿vale? Ya. Así, así. Aquí, aquí. Vale. Mira, es que me quiere zonear. Me quiere zonear, eh. Me ha dejado. Bueno, me lo veis. Me estoy guardando aquí. Está conmigo. Me cago en la puta. Ya. Use, use. Use, use. Oh. Let's go. Uff. Thank you. Estoy aquí, eh. Yeah. Vamos al Grand Room. Voy a la Grand Room. Vale. Uff. Tío, pero... No, esto es lo que te digo, vale. Que sí, muy interesante. Vale, estoy aquí. Tengo... Tengo... No, no. Le puseo yo. Al revés. Vale. Me la tengo que jugar yo. Estoy curándome en la estación. ¿Hay lata ahí arriba? Eh... No. Estoy aquí, eh. Estoy curándome en la estación y tú vienes hacia mí. O sea, pero no te metas, eh. Dentro de la habitación. ¿Cuál habitación? Pues saldre a buscarte. Hostia, chaval. Todavía me he quedado aquí arriba. Yo voy en línea recta, sí. Super Rift. Mantén tu posición, eh. Es super Rift, eh. Es la super. Es la super. Fuck. ¿Dónde estás? La verdad, vamos a la super, eh. Vale, pero necesitamos zonear. Bueno, uno baitea y el otro con arma. Hmm. Espera... Vale, estoy en el patio. ¿Me ha dado? Ya puedes pusearle, eh. Date, te da tiempo, te da tiempo. No te creo. Buah. Estamos... Estamos cada vez. Ahí está. Que al fin. Es que el solar ese, tío. Estoy en el barco. Estoy en el barco. Estoy en el barco. Vamos a jugar. Un par de veces. No, pero es que ahora no afecta a los dos. Estoy en el barco. Ni hombre y lobo. Mucho de gente de todo el master. Pero es que el hombre y lobo. Ok. Eh. Places ahí. Y es que... Acércate un poco para que no pueda gastar. Esa es... Me voy a poner un chavo. ¿Qué? Uh. Es que, es que a ver si lo pone ahí en medio... Ah, no, no. No afecta, afecta. Ah. Cancel if you want. Le quedan 49 cargas. Vale. 46, 5, 4, 3, 2... ¿Qué pasa? Se está curando en biblioteca. No. 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 El otro se estaba curando eh, como si tirabas como si no eh. Nada, estaba esperando a que la pisen. No te preocupes. Puedo destruir tu arma. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pucer, puer, puer. Pucer, puer. Venga. Pucer, puer.